Desastry Vlogs Desastry Vlogs Les dejo mi opinión en los comentarios Para que la pueda leer y ver que os parece Nos dejamos de mínima ya Si Bueno, vamos a subir a la planta de arriba que si os acordáis del anterior vídeo había una cama súper, súper grande y un armario lleno de ropa y de zapatos fijaros ¡buah! ¡buah! ¿qué dices? o sea, lo han reventado todo lo han reventado todo estas puertas las cerramos nosotros las cerramos con llave, de hecho, fijaros está cerrado con llave y lo han reventado para poder entrar ¡qué animales! de verdad fijaros fijaros como lo han reventado para poder entrar o sea, me parece increíble ahora lo veremos pero me parece, vamos de animales fijaros lo que han hecho para poder entrar nosotros cerramos las puertas para proteger el lugar además siempre nos decís que lo cerremos todo lo mejor que podamos y tenéis toda la razón del mundo me parece flipante estas no las pudimos cerrar pero me parece alucinante que lo hayan destrozado de verdad menos mal se conserva todo menos mal pero vamos lo que han hecho lo que han hecho en el otro en el otro lado de la casa es de animales los peluches que hay encima de la cama esta cama que siempre que iba a una casa abandonada después de estar en este lugar me acordaba de esta y este rincón de aquí que era como de un niño o de una niña con su sombrerito que recuerdos que recuerdos de la última vez de la primera vez que estuvimos aquí aquí hay fotografías de una mujer quizás fuera la propietaria de este lugar vamos a continuar viendo el baño que la otra vez me acuerdo que no os lo enseñé y la verdad es que yo creo que se me olvidó enseñaroslo de la emoción del resto de la casa ya sabéis que nosotros vivimos los lugares con mucha emoción mucha magia vivimos esa magia que todavía queda en estos sitios wow todavía tiene las toallas colgadas es increíble fijaros el reloj se paró en las 8 menos 20 y ese azulejo de la pared aquí tenemos otra toalla es que están están todas han respetado esto y tal cual se quedó en su día así está fijaros os voy a borrar la imagen de la taza porque está asquerosa ya sabéis que mucha gente utiliza estos lugares después qué guay las mariposas del espejo y bueno aquí podéis ver cómo es el baño que me parece muy muy bonito la verdad está súper bien se conserva muy bien fijaros en un espejito de estos que se gira de aumento y hay detallitos por aquí esta cajita en forma de corazón vamos a continuar os voy a enseñar el interior de los armarios de esta habitación bueno vamos a detenernos un poquito más en este reportaje porque sé que os encantan estas cosas bastoncillos de oído de color marrón ya yo no sé si serían de este tono me imagino que sí porque tienen pinta de estar bueno esta caja debe ser sí esta caja es de de ellos mismos así que los cepillitos del pelo fijaros los objetos que hay por aquí para la manicura y la pedicura hay un montón de cremas de aquí cuelga un pantalón y ahí hay cositas sin usar todavía como veis son productos de limpieza parecen más cosas de belleza como por las típicas esponjitas para desmaquillarte cosas de mujer peines ¿ves? detallitos para el pelo aquí hay una gorrita es una gorrita con un ancla estas cositas que no sé si son para el cuidado facial sí efectivamente será para limpiar la piel masajear y limpiar la piel más gorritas por aquí ¿ves? hay cositas esto es como de botiquín esto me interesa enseñarlo porque realmente aquí es donde podemos ver un poco aunque hay medicamentos que caducan a muy largo plazo se puede ver un poco la fecha más o menos en la que se pudo abandonar este lugar en el 93 caducó este medicamento bueno este líquido para remover callos vaselina vaselina aquí no pone fechas pero fijaros os enseño un poquito de todo este es un inhalador de menta este le tengo yo y no sé si pondrá fecha de caducidad sí en el 2001 según pone aquí si se ve un poco borroso perdonadme porque es por la luz y bueno fijaros este es como el botiquín más o menos hemos visto un poco la fecha aquí hay unos zapatitos nombres para los bebés que curioso son nombres para poner a tu bebé de la A a la Z hay cartitas y en este otro armario tenemos la ropa quizás me equivoque creo que hay ropa de adulto y quizás algo de niño mezclado sombreros los sombreritos y la gorra esta y recordáis el ventilador que este sigue tal cual en su sitio si continuamos por aquí en esta habitación que tenemos está lo mismo está tal cual está la hamburguesa de plástico en el plato con los cascos los auriculares el mando de la tele aquí veis los mantelitos el abrigo este super abrigo que tiene que dar un calor madre mía y me acuerdo de este detalle de aquí de la lupa con el libro y este es el otro rincón justo enfrente aquí lo podéis ver las figuritas y los jarrones que tiene que lo han respetado las tintas de vídeo que me acuerdo de las tintas de vídeo y acabo de ver estas mesitas que para los que habéis visto el anterior vídeo y si no os lo dejo en la cajita de información debajo del vídeo está este perfumero antiguo que muchos me me dijisteis lo que era porque yo no sabía muy bien me imaginaba que era para algo de eso pero pero he aprendido como veis ayudáis muchísimo aquí hay otro abrigo de estos de pelos o de piel super grueso colgado en la puerta y así abrimos los armaditos los encontramos con libros esto que es esto es como hilo ah hilo de pescar esto es de pescar fijaros los libros que hace que os gusta ver un poco títulos guiar para cuidar todo su cuerpo y estos son de cocina si seguimos abriendo este está vacío y aquí hay más libros como veis libro de récord guineas vamos a continuar por el pasillo fijaros en los cuadros ui fotógrafo por aquí tenemos a Brilla que están grabando para para su canal esta habitación era super chiquitina ves era muy muy pequeña y tenía este espejo esto no lo recuerdo yo y este rincón que está tal cual uy que mono el espejito ves y las planchas este espejo con el detalle este de aquí está tal cual también y justo detrás están los armarios llenos llenos de ropa mira cinturones y un montón de prendas de vestir súper súper llamativas son como de gala como de de fiesta de salir ropa formal hay vestidos como veis está todo 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 fijaros que variedad de estampadas y por aquí más estas son camisas pero siguen siendo camisas de mujer y están todas aquí tal cual perfectas colocadas que da cosas hasta tocarlas y este otro armario tiene pinta de ser como de jersey es de chaquetas así más abrigaditas chaquetas para salir esta es como más animada como más de fiesta continuamos y os voy a enseñar esta habitación esta habitación que recordamos que han destrozado la puerta para entrar tal cual literal fijaros como han dejado la puerta para poder entrar esta gente que destroza las puertas para entrar a estos sitios y dicen que son amantes de estos lugares no son amantes ni son nada que quede claro que son todos unos vándalos esto no se puede hacer ni se debe hacer vamos por aquí tenéis este cuadro justo enfrente de la cama y las lamparitas esta bata que cuelga de de la puerta y la vista de esta cama que me gusta muchísimo llama mucho la atención la verdad este color aquí sigue estando el reloj sigue estando con el tapete aquí hay una cajita que pesa bastante está llena de cosas es como una caja de herramientas os voy a abrir fijaros en el vestidor en el armario que tiene muchos abrigos de muchos colores y estampados y los zapatos que es lo más llamativo de esta habitación con la cama la gran colección de zapatos de tacón que tenía esta mujer ¿veis? ahí les enseño para todos los gustos y de todos los colores por aquí la otra mesita con los pandoros que siguen tal cual y la otra alfombra que va a juego con la cama y las cortinas que madre mía las cortinas bueno voy a hacer esto porque si no me lo vais a estar recordando siempre bueno ¿veis este armario? lo que tiene unos zapatitos huele súper fuerte no os recomiendo estar oliendo esto que suerte tenéis de no olerlo a través de la pantalla es como el armario que había en la lujosa mansión abandonada que tanto nos encantó el salón victoriano que como me dijiste es que no enseñé la puerta y es que se me pasó pues os enseño esta que también está camuflada con la pared bueno fijaros por donde tenemos que entrar porque han reventado la puerta y ya estamos dentro como veis está todo prácticamente igual con la colección de sombreros el sombrero mexicano que sé que os encantó también y este otro de por aquí por aquí hay una chaqueta es como una americana no estoy segura si es de mujer o de hombre y la cama sigue muy parecida la verdad pero lo han revuelto todo por aquí tenéis otro armario lleno de ropa y es que parece que salieron corriendo de este lugar que se llevaron lo puesto o que quizás les sobraba el dinero y no tuvieron problema en dejar todo esto aquí la otra posibilidad que se me ocurre es que se fueran y tuvieran pensado volver a este sitio pero nunca regresaron dejadme vuestra opinión en los comentarios y vamos a seguir que todavía nos queda la planta baja de la casa esta es la subida a la planta de arriba porque todavía hay otra planta más y fijaros el hueco que han dejado este baño no me voy a molestar ni enseñarlo porque estaba destrozado y ya lo recordaréis del anterior vídeo por aquí tenéis el baño este baño tan colorido tan tan colorido con la lavadora bueno no sé si son dos lavadoras o una lavadora y una secadora yo creo que tuve la misma pregunta la vez pasada el espejito fijaros en los detalles ahora esto es como ver una película dos veces te fijas mejor en los detalles y la verdad es que es un baño súper súper estrechito fijaros en la decoración que también tiene el salón principal la decoración como navideña continuamos por aquí vamos a entrar por la cocina que si os fijáis sigue tal cual la dejamos más o menos esto me fascinó madre mía que enorme que enormes son estos fogones no me digáis que no yo no sé si en cámara se aprecia pero fijaros para que os hagáis una idea del tamaño de una mano y el tamaño que tiene eso aún están los vasos los platitos los cuencos está todo 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 la nevera con estas dos mariposas la tabla de cortar está todo eso parece una radio una radio como de un zumo porque tiene altavoz este sombrerito de por aquí justamente me acuerdo de esto que estaba la otra vez aquí también y que alegría da cuando la gente respeta todo pues esto sigue tal cual y por aquí veis más electrodomésticos esto tiene pinta de ser un lavavajillas sí efectivamente y los fregaderos como veis el grifo pues está ahí y si continuamos por aquí nos encontramos con este comedor recuerdo esos guantes estos guantes que parecían nuevos de hecho están nuevos sin usar casi se puede apreciar y siguen ahí en la misma posición junto con estas sillas y otro detalle por allí la otra vez creo que no abrí los cajones esto es una cajita de cartas son cartas de póker deben estar vacíos cuadernos cuadernos velas mirad que velas fijaros vamos a atravesar las cortinas no no puede ser fijaros lo que han hecho ahí madre mía madre mía que pena de gente de verdad más que pena por el sitio que también porque es una verdadera pena que hagan esto es pena por esa gente siento pena por la gente que hace estas cosas porque de verdad ni son personas ni son nada dejadme vuestra opinión en los comentarios pero hacer esto a un sitio tan bonito tan conservado donde hubo vida donde habitaron otras personas donde están los recuerdos de otras personas que lo dejaron todo tal cual hacerle eso a un sitio vamos me parece increíble esta es la barra de bar que me encantó la verdad es que es súper bonita y me gustó muchísimo con todos los gasitos para los cócteles y las bebidas fijaros en el espejo me gustó mucho este detalle también más botellas por aquí hay llaves y esto para enfriar las bebidas sí es el telefonillo este sombrerito que sigue tal cual y este que este sí que le recuerdo y bueno la verdad es que aquí han fastidiado el lugar bastante aquí había una bandera encima del sofá y esta es la zona de la otra zona del comedor junto con el de la cocina que está ahí eso de ahí me acuerdo perfectamente que Fer sacó una foto y se veía y pensabais que era un perrito pero no es una rata eso de ahí es una rata continúo enseñando esto de aquí que esto sí que lo han respetado veis que tiene los vasitos la parte de abajo está vacía los cuadros esta vitrina de aquí lo siento por el foco pero es que no sé muy bien cómo enseñarlo es un pedazo de foco enorme y no tengo manera de que no salga reflejado para enseñaroslo por aquí os voy a hacer una vista general esto es como un paseo virtual ignorar esta parte de acuerdo la ignoráis y pasamos a esta que está súper bonita y continuamos por aquí las cortinas que todavía cuelgan más adornos del mismo tipo prácticamente iguales un cuadrito esta campana que se pone en las en las puertas de navidad y esto me imagino que será para lámparas porque es de cristal una radio por aquí mirad parece una cara continúo por aquí con los cuadros del pasillo ahí le tenéis y el baño este baño no tiene tanto encanto como el de arriba dispensador los rollos de papel bueno aquí está todo están todos los productos del cuidado personal y la ducha está un poco asquerosa estamos aquí a tope pero sin prisa porque tenemos la caravana ¿verdad? es lo bueno y estamos de fotos ahora bueno este es el interior del armario de los zapatos que fijaros hay alguna joya por llamarlo de alguna manera ¿veis? y todo está lleno de cacas de ratón o algo de eso mirad aquí hay otro bolso y esto y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya encantado que volviésemos y es que nos lo habéis pedido tantísimo que no nos ha quedado otra opción que volver porque ya sabéis que todo lo que nos pedís estamos encantados de hacerlo y además teníamos muchas ganas de volver para saber cómo se encontraba y aunque quedamos un poco decepcionados como os digo no había gran diferencia y dentro de lo que cabe se encontraba bastante bien si os ha gustado este vídeo podéis darle un like podéis suscribiros al canal para no perderos nada de lo que vaya subiendo también podéis dejarme un comentario y compartir este vídeo con vuestros amigos y vuestros conocidos tanto si les gusta la temática como si no la conocen para que también la puedan disfrutar nosotros nos vemos el próximo sábado a las 8 hora española ¡Adiós!